Te traigo en este día buenos deseos y bendiciones para que comiences tu día con mucha alegría. En este día, Señor, te ruego que protejas y cuides a los que amo. Pero, guíalos en su camino y ayúdales en todo lo que necesitan. Te doy infinitas gracias, porque cuando los bendices a ellos, también me bendices a mí. Que en este día, a pesar de los obstáculos que la vida te impone, puedas tener siempre brillo en tu mirada. Firmeza en tus pasos, valentía para seguir adelante y al Señor a tu lado. Buenos días.